Hola chicos y chicas, amigos, amigas, enemigos y enemigas En el día de hoy diréis ¿Qué vas a hacer, Mark? Pero muy fácil Mirar esto Diréis, ¿Qué es esto? Pues muy fácil, esto va a ser un zoológico Por aquí se puede ver todo Y esto, bueno, va a ser un zoológico y eso Así que bueno, vamos a empezar un poco por aquí ¿Vale? Va, ole, a ser un zoológico Yo tengo un truco, chicos Sabéis ya lavar, ¿no? Lavarita Bueno, chicos, lavar Lavarita, lavar No sé cómo se dice, lavar Bueno, chicos Aquí está A ver A ver, y por aquí Esto va a ser el muro del zoo, porque no queremos que nadie se cuele Bueno, antes de avisaros Zoo en la vida real Mal zoo en Minecraft Bien Ya tenemos un zoo en Carmen Pero aquí no Y este va a ser mucho mejor, más grande No más rústico, no más decorativo No más simétrico, pero Este a mi gusto Vamos a quitar esto Que molecha mucho Y esto, claro No se puede quitar Bueno Y aquí está esto Que ahora lo ponemos así, chicos Y no hay problema ¿Por qué? Porque hacéis ese Y ya está De madre ¿Veis? Si es que A ver Yo pasando A ver Chico ¿Qué voy a pasar? Jirafa pasando Esto lo tengo que ocultar Lo siento, chocos No os morís Sois Indestructibles Si os queda 6-5 años Lo siento Por aquí viene un zoo Y algo Y se cuela Esto hay que quitarlo Corte Y ahora Nos vemos Pues bueno Ya quedaría Tapiado Solo era más Que quitar un árbol Y yo Venga Lidarla Esto vamos A quitarlo No Soy un bufo Sapo Sapo Bufo Corredor No No Y no Y ahora Soy tonto Y ahora ¿Qué pasó? Y ahora soy tonto ¿Qué pasó? Tío ¿Por qué hay tanto árbol? Al zona entráis vosotros Sin pagar Tío ¿Por qué lluevéis Hace de noche? En este mundo Siempre hace malo ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? Quitamos esto Quitaremos esto Bueno chicos Es que estoy muy entretenido Están muy entretenidos Venga chocobo tío ¿Por qué hay tantos chocobos? ¿Por qué este mundo Están mierdas? A ver De aquí Para youtube El vídeo De aquí Directo Para youtube De aquí Para youtube De aquí De aquí Para youtube De aquí Ve Solo que A unir esto Y ya No Ya queda esto Solo había unido Todo Tengo que hacer esto En el recinto De los chocobos Pero no No es su recinto Con la espada De netherita De netherite Siga Espada De netherite Hombre Espada 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 Bueno Bueno Esto He sido Construyendo El zoológico Bueno Los chocobos Son de menos Porque Lo se vuelven A generar Y todo Es una Barbaridad Bueno Chicos Bueno Tío Siendo Siendo no Hablar Pero Estoy Entretenido Haciendo Esto Tío El chocobo De verdad Tiene que estar Aquí En medio A joderme Y vosotros Sieros Ya Hombre Tío 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 Aquí va a haber Diferentes Entradas Open Entradas A ver Entrada Uno Chico De verdad A ver Mis videos Últimamente Los estoy haciendo Muy largo Bueno videos No Los dos Directos Y el video Open the road Open the road Y esto Como es Ah Que esto Es más Grande Ya decía Yo Yo me lío Ok Y ahora Esto Lo quito O el Fedito Yo viene Choco Y ahora ¿Por qué? No Choco Todo está Claro Tú no Escapar De ahí Si Escapar Lejos Sí Pero Tú no Escapar De ahí Y tú No te Metas En el Recinto Del zoo Que te Quede Bien Claro Guay Se Chul Antima Nada Si es Que Te Te Matamos Siento No Hostia ¿Y esto? Tiro Tanto César De día Y se Boguea Claro Imagínate Te Pasas Y te Caes Venga Por favor El Zoo O sea Lo que es El esqueleto Del zoo Lo vamos A hacer Las Celdas Y Los Animales Los Vamos A Hacer Otro Día Bueno No Las Celdas Hoy ¿Qué Cojo? ¿Pero Qué Cojo? Imaginaos Imaginaos Venga Voy a mi casita No Espera Voy a mi casita Voy a mi casita Y te caes ¿Pero Qué Cojo? Venga Venga No sé Hasta qué punto Voy a grabar Esto Lo que me gusta De esto De los dos Caminos Es que aquí Vais Poner Flores O algo Para los Animales Esto No está Igual No No sé No lo presiento Pero bueno Y aquí Pues lo Del zoo Ponemos rojo Y con que pongamos rojo Se construye Eso Zoo A ver La zeta Yo no Yo Yo no Soy muy Experto En poner Zetas Que hace Mucho Que no Pongo Una No Tiene que ser Un poco Más Así No Así No queda Rara ¿No? Sí Y ahora Zoo Con dos Os No Tiene que ser Un poco Más Aquí Tiene que ser Con mal Escape Un móvil Un móvil Bueno Ya está Zoo Tío Es que no está Muy simétrico No está Muy simétrico Pero no es igual Vamos a hacer Las celdas Sé que lo dije Otro Pero Sé que lo otro Dije Que no lo iba a hacer Primero los animales Debilillos Vale Pero antes Es que esto va a ir directo Para youtube Un poco más grande No Esto es un zoo No es una granja Bueno Aunque una granja Es mejor que un zoo Pero Joder Cuántos Aníbal Que vamos a poner aquí Cuántos Pocos Es que no lo iba a hacer